Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé, no sé ¿Cuánto esto vaya a durarme? Sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan, ven y llamándolo a Mandy Un trago, dos tragos Puedo olvidarte, no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de humado Tres botellas, cuatro botellas Para borrarte, mi corazón está bueno Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me acuerdo en un beso con hielo Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Bebé Sigo pendiente a ti De decirte a Dios me arrepentí No sabes lo mal que me sentí Cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano a la piel te toca Sé que está mal, pero Te está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano a la piel te toca Sé que está mal, pero La noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Bebé No, 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 no